Mua Sent magnetos Dime que te parece Si lo hacemos 5 Meezes Si lo hacemos 5 Meezes Si lo hacemos 5 Meezes счит explic Te pongo a nuestro tanto en cuello real Te pongo que te quiero y te te fuma Te invito a tu amiga, te mando con la boca Vamo' subiendo hasta como cerveza de espuma Sama' que sea la silla, la silla está en la cara Tomando oficia en la roca Haciendo conciertos y besando Gerardo Tu mundo te roba, se exhibe románta Y si la andas, y este el quien le lo trae Si nos hicimos cinco veces, es buena manera Y por la noche un trato después de muerte Si nos hicimos cinco veces, es buena manera Y por la noche un trato después de muerte Si nos hicimos cinco veces, es buena manera Y por la noche un trato después de4 Y si nos hicimos cinco veces, es buen Pop Porque la noche un trato después de muerte Pero para lo tanto porque hablo No me digas que no, 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 no me digas que no En el mundo es el mundo de cualquiera En el mundo es el mundo es el mundo Es un mundo es el mundo